Antes de comenzar con el vídeo les recomiendo ver el vídeo que dejo en la descripción para mejorar el rendimiento en los ordenadores de bajos recursos pero en este caso también si somos de jugar mucho les recomiendo que lo vean para que lo apliquen también en los ordenadores no tan viejos Muy buenas a todos, bienvenidos a Central PC, bienvenidos a un nuevo vídeo Muy bien, como ven en el título hoy les voy a decir la mejor configuración, las tarjetas gráficas AMD Antes que nada es muy importante no dejar instalado el driver, el controlador que instala Windows Update porque no sirve para nada Nosotros nos tenemos que ir a la página de amd.com y ahí buscamos la última versión recomendada Después de esto lo primero que vamos a hacer es ir a configuración y nos vamos a ir al apartado de sistema y aquí es donde nos dice de las actualizaciones, que es muy importante que esté la última actualización instalada para que todos los juegos funcionen correctamente Luego nos vamos a gráficos y vamos al perfil personalizado Bueno, vamos a dejar el Radeon Antilag desactivado Esto dice que reduce la demora de entrada pero bueno Luego el Radeon Chill desactivado, Radeon Boost desactivado Image Share Faring lo dejamos activado que este nos mejora los detalles visuales Y luego el Radeon Engine Sync desactivado y en la actualización vertical siempre lo dejamos desactivado Luego nos vamos a opciones avanzadas y el Anti-Slicing dejamos la configuración de la aplicación El método Anti-Slicing lo dejamos en muestro múltiple El Anti-Slicing Morfológico lo desactivamos La Filtración Anisotrópica desactivada La Calidad de Filtración de Textura lo dejamos en rendimiento La Optimización de Formato lo dejamos activado El Modo de Tesselación lo dejamos en anular la configuración de la aplicación Nivel de Tesselación máximo lo dejamos desactivado El Triple Buffer OpenGL desactivado Y listo, y no hay más nada que tocar Así que gente, sin más, espero que les sea de utilidad Si les ha gustado denle like, suscribanse al canal Y nos estamos viendo en el próximo video Chau chau